La posición es muy similar, parece en la de la izquierda un poelín más agresivo en la entrada de la curva 3. Hemos visto que en la derecha ha acelerado más rápido y entonces esto le ha provocado un sobreviraje. En las dos, es que claro, en las dos está luchando mucho con su coche. La recta atrás, bueno, la activación del DRS en séptima marcha es fundamental. Muy parecida en estas dos curvas, en las dos se ha hecho el mismo movimiento de manos. Suave en esta curva 8, sin ningún problema. Aquí es muy parecido en ambos casos. En la segunda tentativa lo que ha tenido es un poco de snap-off, que es el deslizamiento este con gas, muy brusco. Tiene en ambas dos, parece que en la primera va un poquito más adelante. Y en la segunda tentativa va un pelín más adelgado en esta zona, que es el segundo sector. Después está la recta trasera, que aquí la velocidad que se consigue no es muy alta, pero también tiene una frena fuerte, donde normalmente se cometen errores. Aquí ya vemos que en la primera tentativa va más rápido. Pero, ¿sabes? Ha recuperado todo lo que había perdido en la segunda tentativa referencial. Aquí en esta zona muy igual. Vemos que en la segunda está luchando más con el coche. En la primera ha bloqueado en la pantalla en la zona izquierda, pero está un pelín por delante. En la segunda, el tercer sector de la segunda parece un pelín más rápido. Vemos que las revoluciones van subiendo y en la última curva está luchando con este volante. Es un pelín más irregular que otros coches que hemos visto. A mí me ha sorprendido porque esta mañana he visto el coche mucho más consistente, mucho más reactivo y la verdad que más equilibrado. Gracias.